Os aparecerá un mensaje de que iniciamos la grabación para darle a aceptar y ya estaríamos cuando queráis. Bueno, pues en mi caso lo que me está pareciendo de trabajar en estas unidades de investigación-acción, en la SARU, y si me parece innovador, pues para mí sí es un proyecto y un proceso que me resulta muy motivador y durante todo el proceso me ha resultado muy motivador poder aportar y poder escuchar. Me parece especialmente interesante dentro de este elemento innovador que se centra en estrategias y en herramientas con la intencionalidad de que sean reales y que sean efectivas y que aunque lo que ha intentado es partir de un diagnóstico, sí que lo que ha hecho es poner esa estrategia en marcha. Entonces, para mí lo que le hace innovadora, bajo mi punto de vista, es que no se queda solo en el plano teórico o de identificación de necesidades, sino que también se diseña y se implementa. Entonces, algo que es tan obvio, esto no suele ser así, tan de sentido común, y yo creo que ajustándose mucho al análisis previo, ha puesto un poco el elemento de la sostenibilidad como una estrategia clave. Y a mí eso me parece interesante e innovador. A mí me sirve profesionalmente, creo que me ha aportado bastante profesionalmente, por varios motivos. Primero, porque me ha dado la oportunidad de pararme a pensar, a analizar y también a intercambiar impresiones, y eso siempre es un aporte. Segundo, porque también me da la oportunidad de activar y de crear, desde un trabajo en red y desde el trabajo conjunto, que además en ese trabajo conjunto tiene en cuenta a diversas voces, desde las propias personas migrantes y refugiadas, entidades sociales y, por supuesto, la universidad. El tercer motivo es que, para mí, que lo lidere la universidad, con un equipo que está compuesto por miradas y profesiones que se complementan, pues claro, hace que lideren, que faciliten, que investiguen y que sistematicen. Entonces, para mí, en este sentido, es un lujo y es un aprendizaje, porque es algo que se adolece, por ejemplo, mucho en las organizaciones sociales. Y luego, por último, y más allá de la iniciativa que se ha creado o creada, que lo que me importa es que esa iniciativa le sirva a las mujeres participantes y evaluarla para ver en qué nos hemos podido equivocar y qué elementos tiene de mejora, lo que más me aporta a nivel profesional es la oportunidad de adquirir claves metodológicas. Y eso, para mí, ha sido un aporte muy importante, porque propone una manera de plantear iniciativas y estrategias de inclusión que tienen en cuenta una serie de elementos clave a la hora de planificarla. Y esto me parece que tiene mucho aporte. En el plano más personal, creo que el hecho de escuchar a otras personas, otras vivencias, otras formas de hacer y de ver la realidad, pues a mí me alimenta personalmente esas miradas y esa diversidad. Entonces, en este sentido, vivo experiencias profesionales como esta, que influyen e interpelan y construyen mi manera de estar en el mundo. Además, que personalmente me interesa muchísimo el término o el concepto de vulnerabilidad y los contextos de vulnerabilidad. Así que, en este sentido, me ha permitido nutrirme de planteamientos y visiones también muy interesantes. Cuando hablamos del futuro observatorio, de ese planteamiento de observatorio, a mí me parece interesante, pero realmente me gustaría que sumara y que al final no replicara cosas que ya se hacen o que sean muy similares y que ya existan. Yo creo que ahí está el reto de no caer y creo que va a ser posible porque siempre ha estado ese elemento creativo innovador en este proyecto. Pero sí que espero que consiga realmente dar respuesta y que aglutine información que sea de interés y que esté muy adaptada a las necesidades detectadas de las personas en movilidad y que además han detectado ellas mismas. De las personas en movilidad, solicitantes de protección internacional y refugiadas. Y también a personas que quieran acercarse a conocer de otra manera la realidad de los movimientos forzosos. Creo que, por ejemplo, la comunicación social y las herramientas comunicativas y tecnológicas han tenido un papel fundamental en este proyecto y para mí eso también ha sido un aporte muy importante. Y creo que una iniciativa de estas características puede ser muy útil si se diseña y actualiza de manera permanente. Yo creo que el acceso a una información adecuada y adaptada es una de las cosas más importantes para las personas que llegan a nuestra sociedad buscando un lugar seguro y que la información es crucial para que no sea un obstáculo aún más de sus procesos de inclusión y en el acceso a derechos. Entonces, bueno, en este sentido creo que si se plantea bien y se da ese paso que falta diferencial yo creo que puede ser una buena idea. Y luego para mí, dentro, lo decía antes, pero creo que una riqueza muy importante ha sido que en estos espacios de trabajo conjunto se haya contado con algo que es evidente pero que tampoco sucede, que es la participación de las propias personas desplazadas o solicitantes de protección internacional o refugiadas. Yo creo que partir de su análisis, de su propia experiencia, de su experiencia en origen, en trayecto, en llegada, en los procedimientos, en las respuestas, en la acogida que existen, son fundamentales para poder mejorar y rediseñar y establecer estrategias que son muy reales. Para mí, estar trabajando todas esas miradas que se complementan y partir de la propia participación social, que yo creo que es una de las cosas más complejas que hay en la intervención social en general y que en eso también adolecemos y que damos iniciativas transformadoras como esta, yo creo que la voz de las personas migrantes es fundamental, no solo la visión profesional que a veces también está muy compartimentada por las propias políticas sociales y sistemas y yo creo que en eso es una riqueza importante. Yo personalmente he podido trabajar mano a mano con una persona que a través de la organización, que la beneficiaria de la organización ha estado en este proceso y para mí profesionalmente y personalmente ir como compañeras pues ha sido un regalo y me ha permitido una escucha que yo creo que muchas veces no hacemos y una evaluación de las políticas públicas y de las respuestas que es muy importante porque no medimos y no evaluamos de manera real qué impacto tenemos en la acogida a las personas. Y ya.